ya de muy pequeñito iba al hotel de un amigo mío era un hotel muy muy sencillo de una estrella yo iba a pasar allí las tardes poniendo algunas colas en el bar limpiamos la piscina para mí era muy divertido y era un mundo diferente soy Lucas Gil y soy director de hotel nadie entra ante vivo para hacerse rico esto es una verdad como un templo entonces lo hacía porque te gustaba no porque querías estar trabajando un sábado hasta las doce de la noche o despertarte a la sede de la mañana lo que me gusta del día a día en el hotel es trabajar con gente trabajo con personas personas son mis compañeros mis proveedores y mis clientes director de hotel es un gerente que se encuentra entre el empresario y los empleados es una figura que también necesita asesorarse y consultar a compañeros sus inquietudes el círculo internacional de directores de hotel surge como necesidad de revalorizar la figura del director de hotel hemos elegido hostelco para presentar el círculo internacional de directores de hotel por ser un salón referente en cuanto a la hostelería y la restauración a diferencia de otras ferias hostelco es una feria más operativa más realista más enfocada a los problemas que puedas tener en el día a día en tu hotel en tu restaurante acaban de venir los compañeros de hostelco y lo primero que me han dicho es guau qué pasada hornos que pueden trabajar en menos tiempo o nuevas técnicas o nuevos proveedores todo esto no debería ser otro salón cuando realmente me siento más satisfecho de mi trabajo cuando estoy en el hotel y hay un cliente que se va y te despides y ves que no se quiere ir tan rápido y se toma su tiempo para explicarte seguramente volverá porque se ha sentido como en casa ya una confianza para volver